Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santo Tomás apóstol. Sobre santo Tomás, de sobrenombre el mellizo, no sabemos nada antes de que Jesús lo convocara para ser apóstol. En los evangelios, Tomás aparece impulsivo cuando Jesús habla de su próxima muerte, inquieto, preguntando cuál es el camino. Y en la escena que leeremos hoy, pidiendo pruebas de la resurrección, una tradición muy fuerte dice que evangelizó la India. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y te pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de Santo Tomás Apóstol. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a poner todas nuestras intenciones en las manos del Señor por intercesión de este gran santo al comienzo. Si no meto mi dedo, mi mano, en el costado del que fue traspasado, no voy a creer. Sin embargo, felices aquellos que creen sin vernos, dice el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oré, 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 Aju, Vere, Ko, Nyandé Ya Ya. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco, Jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor, te bendecimos Te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Y tú solo Santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Concédenos Dios Todopoderoso, alegrarnos en la fiesta del apóstol Santo Tomás Para que siempre nos ayude con tu protección Y tengamos vida creyendo en Aquel a quien reconoció como el Señor resucitado Jesucristo, tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas Que son los cimientos Mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo En él, todo el edificio, bien trabado Va creciendo para constituir un templo santo en el Señor En él, también ustedes son incorporados al edificio Para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu Palabra de Dios Te alabamos, Señor Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio Alaben al Señor, todas las naciones, glorifiquenlo, todos los pueblos Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio Porque es inquebrantable su amor por nosotros Y su fidelidad permanece para siempre Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor Él les respondió, si no meto la mano en los clavos de sus manos Si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré Ocho días más tarde estaban de nuevo sus discípulos reunidos en la casa Y estaba con ellos Tomás Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas Se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos Hacerca tu mano, métela en mi costado En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe Tomás respondió, Señor mío y Dios mío Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto Bienaventurados los que creen sin haber visto Palabra del Señor Así como termina el Evangelio en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol Felices verdaderamente, bienaventurados los que creen sin haber visto Esta es la bienaventuranza Que estamos todos nosotros llamados y encaminados hacia la fe Felices entonces los que creen sin haber visto Pero creer en qué, queridos hermanos Y justamente en esa bondad de la presencia de un Cristo resucitado Recuerden que los discípulos al comienzo Aquí no tenemos la parte del comienzo Pero tenemos la segunda aparición de Jesús Cuando aparece por segunda vez y Tomás ya está en medio de ellos Que dice que estaban encerrados Las puertas cerradas por miedo a los judíos Primera cosita moviopía Es decir que la presencia de un Dios Creer en la presencia de un Dios Para que nosotros podamos abrirnos Nosotros vamos a cerrarnos y vamos a estar encerrados siempre A pecho y cota y anderejea Jamás vamos a abrir nuestro corazón a los demás Si es que no le tenemos a Dios Si es que no le reconocemos al Cristo resucitado Los mismos discípulos El otro, viste, no cree en el primer momento Porque él no estaba ahí No tiene la experiencia del Cristo Cuando no tenemos la experiencia del Cristo Entonces aunque te digan Y te van a decir diez mil cosas Andero, y amo, ay, andé, pen amo Ay, ¿ah, por qué? Y porque estás encerrado Seguís con las puertas cerradas a Dios Las puertas cerradas a tu corazón Duro a la gracia de Dios Y bueno, por eso es que Cuando ellos que tuvieron la experiencia Se acercan y le dicen a Tomás ¿Sabes qué Tomás? Resucitó el Señor Y se nos apareció Oh, hora de apetepe Oh, hora de apetepe Te lo comunicamos y te lo decimos Es una persona que pide y que exige más y nosotros muchas veces somos así, ¿verdad? Somos muy incrédulos en esa presencia de un Dios que de acuerdo a sus valores y sus propuestas que nos está dando, si nosotros nos ponemos en ese camino, si comenzamos a cambiar y a vivir de acuerdo a esos valores, ciertamente que se va a espalancar, se va a abrir. Nuestra sociedad, nuestra familia será diferente. Pero a tecunda ya no ya sea. Parece que las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas que nos rodean, son las cosas que nos van a dar seguridad. Y sin embargo, la experiencia nos dice a nosotros que es todo lo contrario. Las cosas que nos rodean, las cosas materiales, son las que después también nos traen mayores pesares, nos traen entonces caducidad, queridos hermanos, y no los valores de Dios y los valores del Evangelio. Bueno, aquí hay una segunda oportunidad. Porque por segunda vez el Señor. Quiere decir que el Señor tampoco, entre comillas, vamos a decir así, Porque el Señor insiste. Con todos nosotros que por ahí tenemos un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón que piensa simplemente en sí mismo y que piensa que solo puede salir y hacer sus cosas. Sin embargo, el Señor nos da una segunda oportunidad y nos dice, bueno, me voy a acercar de nuevo. Y Jesús tal cual. Ellos estaban todos reunidos en la casa y estaba también en esa oportunidad, estaba Tomás. Y ahí apareció Jesús. Ahí está. Aparece Jesús. Estando siempre las puertas cerradas. Quiere decir que hoy en ti la ñaña de Aputebe, Tomás todavía, Doroviei, Betereína, Eijagüeyes, Sendero, Veroviei. Puertas cerradas. Pero Jesús aparece y se pone en medio de nosotros. Nos habla. Quiere dialogar con nosotros. La paz esté con ustedes. Primera cosa. Ñaño, hendujangua. Qué linda que es esta frase. El shalom. La paz esté con ustedes. Eso quiere decir, el shalom quiere decir entrar en serenidad de una posibilidad de diálogo. Tiene que haber una posibilidad de diálogo. Si nosotros no damos esa posibilidad de diálogo, queridos amigos, y después entonces menos va a haber posibilidad de cambio. Imposible. ¿Por qué? Y porque estamos siempre con la tranca de esa puerta. Y Jesús se dirige directamente. Jesús entonces no titubea en ese sentido. Le dice a Tomás, Tomás de Yusegua, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Es decir, el Señor nos viene directamente y nos cuestiona ahora a nosotros. ¿Por qué? Y porque hay una posibilidad de diálogo. Hay una posibilidad de escucha. ¿Se han en duda? Bueno, ahora se han en duda. Bueno, ahí están de. Yo entonces tomo agua. Es buen que me la han de con la nave. Aquí está mi costado. Mete tu mano. Bueno, ahora, cuando hay un confrontarse, queridos hermanos, con los valores, con los principios, y más todavía con el Señor, con el resucitado. En Diego, ¿no? ¿Cómo no está ahí? Tomás no está parado frente a cualquier agua. Es Dios. Es el resucitado con quien se está confrontando. En Diego, en realidad, contra Dios. Nosotros queremos pelearnos, nada más y nada menos, ¿verdad? Contra el resucitado, contra el que es dueño de nuestra vida. Entonces, nos confrontamos. Pero lo lindo aquí, lo positivo de este evangelio es cómo continúa después, porque nos dice qué hace Tomás. Tomás, entonces, aquí le respondió. Señor mío y Dios mío. Solamente eso a ti no debe ser. Pero tuvo que ver, tuvo que sentir, tuvo que tocar, necesitó, pidió, exigió. Fue incrédulo, ¿verdad? Pero por lo menos esto es lo que lo salva. En el momento, vuelve a recuperarse como persona y entiende. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué yo exijo tanto? Sabiendo que yo soy limitado. En el fondo, en el fondo, con esto Tomás está diciendo, se gina la problema. Se la anda igual y amaba se, ¿verdad? Porque es como que le queremos, de cierta manera, poner a Dios entre las paredes y la paredes. A Dios, a Dios. Y sin embargo, somos nosotros el problema que no reconocemos o no sabemos quién es ese que está delante de nosotros. Pero somos nosotros que tenemos los ojos, entonces, tapaditos. O seguimos con el corazón y las puertas cerradas. Por miedo, aquí dicen los judíos, por miedo a nosotros mismos. Por miedo a nuestros intereses. Por miedo a dejar nuestras comodidades. Por miedo a renunciar de tantas cosas que nosotros, humanamente, dentro de nuestra vida, llevamos licenciosamente, ¿verdad? Y entonces el Señor aquí le vuelve a decir, Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, queridos hermanos, para nosotros esta es una enseñanza maravillosa, ¿verdad? No podemos nosotros estar buscando siempre señales, así como nos dice aquí, extraordinarias o fenómenos, ¿verdad? Extrasensoriales. Estas veces, ¿verdad? Estas veces, ¿verdad? Estas veces, ¿verdad? Estas veces, acá, y no sé. Yo, como sacerdote, ¿cuántas veces escuché, queridos hermanos? Que muchos, muchos, no solamente jóvenes, o no solamente así, personas, ¿verdad? Que vienen y te dicen lo de tanto. No sepa, igual, así lo dice. Se posicionan y te dicen. ¿Por qué? Y porque están buscando fenómenos, aquí están, extrasensoriales, fenómenos extraordinarios. Y, sin embargo, el Señor se manifiesta en las cosas sencillas. El Señor se nos manifiesta y se nos dice, bueno, aquí está. Esto que yo te ofrezco, que es la propia vida, donde vos tenés que encontrar dentro de tu comunidad, es allí donde tenés que encontrar, ¿verdad? La fuerza y la gracia de Dios. Y entonces, por eso el Señor dice, felices los que creerán, ¿verdad? Sin necesidad de pedir estas cosas. Felices los que creerán en el hecho de compartir su propia vida dentro de la comunidad. Felices son aquellos, entonces, que ven la presencia de Dios que está actuando a través de tu papá, de tu mamá, a través de tu abuelita, a través de la iglesia, a través de tu grupo, a través de tu oración. Y es ahí en donde nosotros tenemos que ser capaces entonces de arrodillarnos, Señor mío y Dios mío, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Para que demuestren la primacía de la opción por el reino en todas las prácticas pastorales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país. Para que tengan políticas sociales para superar las situaciones de pobreza en que están sumergidos muchos hermanos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por todos nosotros. Para que trabajemos por instalar la paz en nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestros difuntos. Para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré. Confiaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Recibe, Señor, el testimonio de nuestro servicio y el humilde pedido que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte este sacrificio de alabanza en el martirio del apóstol Santo Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pastor Eterno, tú no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, Dios, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Hijo Unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a rezar a nuestra Madre, vamos a encomendar nuestra jornada a la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios le bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te canses en el camino, cuando la vida te haga llorar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.